El problema no es que el público cubano no apoya a los artistas cubanos El problema es que el artista cubano no entiende que el éxito va de la mano con la crítica Y que no solo se puede recibir aplausos Para llegar ahí hay que también saber aguantar presión Dice, sabrás que pronto sale el álbum si el choco va preso La gente hace caso a lo malo, cual ratón al queso El odio y los comentarios son parte del proceso La diosa en el huasco center y nadie habla de eso Ella decía que me amaba sin saber que es eso Suena el teléfono en las noches, voy y la atravieso Si tienes una cola de hombre ya no me intereso Ella está buscando atención de hombres adictos al sexo Barato tu amor, de fácil acceso Adicta a los likes, como yo a sus besos El chulo le robó la jeva al tiger por obeso Al dos le tira todo el mundo y reside en tileso Ahora todos son malos, el señor de los cielos El talento los persigue, pero ellos son más velo Tienes la calle prendida, esos son tus anhelos Tos quieren éxito, sin noches de desvelo Tos quieren éxito, pero hacen lo mismo Que al otro payaso que le resultó No, como yo no he ido como estoy 22 Ey, si cingo rico tisti me pregunto Ey, criticar está de moda hasta que te critiquen Los recuerdos más bonitos ya no los publiquen No todo el mundo se va a alegrar si te va bien En la buena todo el mundo y en la mala quien Cuando te vaya mejor perderás friends No hay acciones que las palabras justifiquen El amor no es sencillo, no lo simplifiquen El sexo no es complicado, no lo compliquen La historia no se borra como dice Candyman El cubano sale de Cuba pa' hacerse el bacán Entonces los valores reales dime dónde están Si no lo hago por la cultura, mi hijo, ¿qué dirás? Ella me dijo si tuvieras más edad te daba Y yo le dije, yo si fuera tú no averiguaba Que puede que te sorprenda lo que puedo hacer Y entonces noté cómo se mojaba Está de moda ser alarde de robar la novia No tener tiempo para estar a sol eso me agobia Si lo hizo lo volverá a ser respuesta obvia Solo te llevaste una persona que no servia Vio gente soltera y felice Vio gente juntas con el alma y en cicatrices Mejor estar a sola que estar con alguien Que pa' no estar a sola te utilice El precio de los sueños grandes es el sacrificio Si amas algo desapegate del beneficio De tantos fallos hice de fallar mi oficio De tanto amor que doy mi cordura está en juicio Casual que aquel que más critica es el que no hace nada Casual que si dijo no puede, él no puede con nada Difícil hacer lo correcto bajo las miradas Difícil es sentir que tienes todo aún teniendo nada Por la cultura, bebé